Las organizaciones sociales seguirán adelante durante el mes de mayo en sus exigencias de soluciones a la actual situación de la frontera. Si bien no está claro qué tipo de movilización se va a realizar, lo que sí han explicado es que van a seguir adelante con sus medidas de presión para pedir soluciones a un problema que sigue sufriendo toda la población COT. Bajo el mismo lema que la última movilización desarrollada por una frontera fluida y segura, representantes de las distintas instituciones están planificando reuniones con asociaciones, colegios profesionales y otros colectivos afectados por este grave problema con el fin de que se unan a estas acciones de presión. La fecha prevista para esta nueva movilización será en torno al 22 de mayo, aunque por el momento no se ha determinado su forma. Los agentes sociales esperan que en esta nueva cita se produzca una mayor representación de todos los colectivos, desde empresarios y trabajadores a ciudadanía en general, ya que día a día todos ellos deben soportar las graves consecuencias derivadas de las retenciones en la frontera del Tarajal.